Hola, ¿sirve de algo suponer? No, lo único que sirve es entender y no entender cualquier cosa, sino la mecánica en que el universo se desenvuelve para poder guiar a la humanidad hacia su sanación. Así es. ¿Cómo puede ser que no haya habido una primera vuelta en la recursividad infinita? Se tiene que rebasar la condición humana para acceder a entender lo que es la eternidad y el infinito. Si cada ciclo es una copia idéntica del anterior y del siguiente, ¿cómo es posible que no se esté repitiendo en función de un ciclo inicial? Porque no empezó en un momento dado, sino eso es a lo que se le dice sempiterno, siempre ha sido, eterno siempre será, infinito es en el espacio, eterno es en el tiempo. Sempiterno no tuvo inicio, esas son las características de Dios, ser omnisciente es todo lo que existe, omnipresente está presente en todos lados, eterno siempre será, sempiterno siempre ha sido. Esas son las características de esta energía, de la recursividad infinita del universo. ¿No existió ese instante en el que vacío absorbió sobre sí mismo por primera vez y dio lugar al mecanismo? No hubo una primera vez, siempre ha sido. Si hubo tal primera vez, ¿no significaría entonces que en esa nada podía estar predispuesto porque no había nada que copiar? No hubo esa primera vez, esto es algo que siempre ha sido y siempre será y no hay nada que pueda cambiarlo. ¿Cómo explicar la existencia del vacío en sí? Todo surge de él, pero ¿cómo es que él esté ahí en un principio? Te agradezco mucho tus respuestas y te mando un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Sí, de hecho, no siempre estuvo. Hay un punto en que el universo absoluto es abarcado por una única y absoluta conciencia. La conciencia es una resultante de dos componentes. Una es percepción y otra es realidad. La conciencia es percepción de la realidad. Entonces, cuando nada más hay pura conciencia y no hay una realidad sobre la cual esta conciencia pueda recaer, la conciencia desaparece del universo y deja el infinito vacío universal que genera por absorción en los mismos puntos del espacio infinito, estas rupturas esféricas que al expandirse generan la recursividad infinita del universo. Así funciona. Juan Bautista presentó a Jesús y se vio el Espíritu Santo. ¿Juan Bautista conoció la frecuencia? ¿Existió? Saludos. Saludos. No sé si Juan Bautista de hecho haya existido. Mucho de lo que se dice de Jesús es falso. Nadie que haya conocido a Jesús escribió respecto de él, excepto Judas Iscariote. Y de ahí en fuera nadie más que lo haya conocido escribió respecto de él. Entonces, lo importante de Jesús es el mensaje que vino a incubar, la descripción del funcionamiento del universo, ya que el entendimiento de esa descripción es la única esencia que guía a cierta minoría de especies inteligentes hacia la salvación. En el cosmos se desarrolla una cantidad impensable de especies inteligentes, pero la mayoría se desintegra y autodestruye por egoísmo y ambición. Y la única manera de revertir ese efecto cósmico, la autodestrucción, es por el entendimiento del mecanismo universal. Y fue el conocimiento que Jesús vino a incubar en la especie humana. Esa es mi respuesta. Gracias. 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 Gracias.